Hola que tal a todos, bienvenidos, nosotros somos Fútbol y Pasión con la actualidad del fútbol boliviano y las noticias de primicia. Anunciamos que Alex Granel, el jugador, volante, capitán de Bolívar, ya nos seguirá en la Academia Paseña, continuará su carrera en el Lomel SK de Bélgica. Dice el mensaje en la página oficial de Bolívar, comprendiendo que se trata de un movimiento muy importante, le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío. Gracias por dejarlo todo por nuestra camiseta, Alex. Un tema muy sorprendente, estoy con Jera Cobos desde Argentina. Jera, se va Granel. Hola, hola, buenas noches. Sí, la verdad que me lo tomo por sorpresa, recién veníamos de relatar lo que era el partido Bolívar-Girona y parece que no solo vino con una derrota, sino que el equipo de Bolívar viene sin un par de sus referentes también, perdió jugadores en el capítulo, Sergio. Sí, y me extraña porque Alex Granel en las entrevistas se notaba muy cómodo y muy a gusto en Bolívar, además que había encontrado un vestuario que le sentaba muy bien junto a Bejarano, Chico da Costa, Patito Rodríguez. Y sorpresivamente sale este anuncio después del partido contra el Girona, se va a jugar a Bélgica, a la segunda división. Te voy a contar un poquito del equipo. El Lomel SK es un equipo fundado en 2003. Es parte del City Group, el grupo que maneja el Manchester City, del cual es Partner Bolívar. Y este club juega en la segunda división de Bélgica, ahora está en el cuarto lugar. Va a jugar contra Ramiro Baca en la segunda división, pero siento que no sé si es un paso adelante en la carrera de Granel, porque ha ido de la liga de primera división de España, luego vino a Bolívar y de salir campeón con Bolívar se va a la segunda de Bélgica. No sé. Sí, la verdad que raro, raro paso por la carrera. Bueno, ya igual Granel tiene 33 años y recordemos que tenía un contrato muy alto también en Bolívar. Tal vez para el Bolívar termina siendo medio un alivio. Bueno, para mí Granel no era un gran, gran, gran jugador por lo que cobraba. Me parece que por esa plata se puede tener un jugador de mayor jerarquía o aunque sea un poquito mejor de edad. Así que tal vez sea un buen movimiento el que hizo el Bolívar, desprendiéndose de un jugador con una ficha bastante elevada y capaz que al jugador también le convenía. Así que un paso que no sabemos si va a ser en falso en la carrera de Granel o para superior. A simple vista yo no me iría de jugar una primera edición a jugar una segunda. Sobre todo en un lugar que se lo veía tan cómodo como La Paz. Y a vísperas de jugar una Copa Libertadores también sabemos que Bolívar está clasificado a la Copa Libertadores del año. Salvo que Sago le haya dicho que no lo tienen los planes. Igual como bien dices creo que es un alivio económico para Bolívar. Igual se puede buscar algunos otros refuerzos de otra jerarquía también o en otras posiciones. Pero sí me extraña como te digo porque Granel sentía que cada vez estaba más o menos acomodando al fútbol boliviano o afianzando en lo que era el Bolívar y siendo importante en los últimos partidos. Es una lástima porque Bolívar para el torneo pierde una ficha que estaba siendo parte importante de la columna celeste. Ahora seguramente tiene jugadores para reemplazarlo por supuesto. Y bueno, Gera, una novedad, una primicia aquí en el canal y desearle la mejor de las suertes a Alex Granel. Vamos a esperar los comentarios de las personas que dicen aquí en el video. Manden sus comentarios para que los leamos y nos cuentan si están de acuerdo con esta sorpresiva salida de Granel o no. Y además Gera te tengo otra noticia porque sé que tú me vas a confirmar la bomba de que se va otro jugador de Bolívar. Sí, tengo una bomba Sergio para el próximo video así que para que esto pase denle like, suscríbanse al canal y pronto sabrán de esta gran bomba que tengo acá guardada. Bueno, nos vamos al siguiente video. Te veo ahí Gera. Dale, hasta luego.